Amigos, aquí estoy yo, la Candy Candy Mejía, mi mamá, por fin pudo salir conmigo a las calles. Acá estoy chismoseando a un perro que lo soltaron, no sé. Estaba jugando con la pelota y su dueño y a mí me gusta chismear. Bueno, aquí yo les quiero enseñar todo el camino que está lleno de árboles que se han roto, ramas, troncos. Miren el viento huracanao, ya saben que vivimos aquí en el sur de la Florida. Hay mucha lluvia, mucho viento y bueno, ha llovido tres días seguidos, amigos, y hoy continúa. Apenas salió el sol, mi mami dijo, no, vámonos a ponernos las crocs y el arnés y nos vamos a caminar. Quiero que vean esta esquina de aquí. Les quiero mostrar que, miren, todo esto estaba inundado. Había el letrero de inundación, también más allá quiero que vean una drúa que llegó a recoger un auto perdido. Pero acá mi mamá me ha contado que cada vez que llueve y se inunda hay muchos autos que son pérdida total. Bueno, son cosas materiales que se pierden, que después con mucho trabajo y esfuerzo puedes volver a recuperar. O el seguro te lo paga, ¿no? Por eso es muy importante estos seguros para los autos. Bueno, acá yo estaba en duda si pasaron o no porque hay unos charcos ahí con un poco de barro. Pero después yo sabía que mi mamá me iba a vaciar las patas y como siempre ella está preocupada de mi aseo. Y bueno, por acá quiero que vean que hay algunos cocos que se han caído porque aquí en Miami tenemos muchas palmeras. Hay que tener mucho cuidado y miren, cocos enteros. Yo ya quería tomarme el agua de coco, pero vi que venía mi amigo el Onix, amigo de mi promoción, amigos. Él tiene 13 años, también es un carro anciano como yo, que yo tengo 11. Su mamá es bien chévere, bien buena gente. A veces lo pasé al Onix, la mamá o el papá. En mi caso siempre salió con mami. Y la mamá del Onix chismea a gusto con mi mamá. No sé de qué hablan y se ríen y se cuentan varias cosas de nosotros. Mientras nosotros nos olemos, jugamos, movimos las colitas. Y bueno, a mí ya me está acabando el ciclo. O sea, estoy todavía en mi ciclo. Ya terminé mi sangradito y este, pues sí, el enciclo. Yo creo que el Onix me está voliendo, pero yo soy una perrita muy tranquila. Quiero que vean. Yo me dejo oler. Y ahí me puse a platicar con Melo un poquito. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal de Mamá Lorentix en YouTube. Bye.